Continuamos en 7am, gracias porque se mantiene en nuestra señal durante la mitad de la semana. Agradecemos al consejero electoral Luis Gerardo Lomelí Rodríguez por acompañarnos en esta emisión. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya más descansados después de lo vivido el fin de semana, ya repuestos y con todo el ánimo de platicar el día de hoy sobre lo que vivimos en esta jornada histórica del plebiscito. Gerardo, precisamente para eso estamos aquí, que nos platiques un poquito sobre los resultados de esta pasada jornada plebiscitaria en donde participaron las personas capitalinas. Pues, mire, de entrada contentos y satisfechos desde la institución con este ejercicio que en serio fue histórico, es la primera vez en el estado que se pone en marcha la ley de referéndum y plebiscito, en este caso en particular para a través de una consulta a la ciudadanía, preguntarles si estaban o no de acuerdo con la creación de un nuevo municipio en lo que actualmente es la delegación vía de pozos. Satisfechos, el trabajo institucional, el trabajo desplegado fue, considero que fue grandioso, no solamente el funcionariado del CEPAC, sino todas las personas, toda la ciudadanía que nos ayudó a poner esto en marcha, desde las personas que estuvieron a cargo de la supervisión, la capacitación y asistencia, también todas las personas que se sumaron para estar atendiendo las mesas receptores de opinión y estar recibiendo las opiniones de la ciudadanía a lo largo de la jornada para después entrar los paquetes y mandárnoslos para que nosotros pudiéramos hacer el cómputo. La verdad es que todo mundo hizo un trabajo espléndido, fue una jornada limpia, se recibieron los paquetes muy temprano, despuesito de las 7 de la tarde empezamos a recibir paquetes, se recibieron los 405 paquetes sin tener ninguna eventualidad y nosotros empezamos a contar los paquetes, tuvimos sí un recuento importante de paquetes, lo cual simplemente confirmó los resultados que estaban asentados en las actas, en la gran mayoría fue porque se detectaba algún error aritmético, alguna inconsistencia en el acta, pero se confirmaron que a fin de cuentas los resultados estaban conforme a lo escrito y señalado por la ciudadanía. Un paquete me tocó que se recontara porque no se encontraba el acta, pero después abriendo el paquete y ya haciendo la separación de su contenido nos percatamos que ahí estaba. Realmente fue una muy buena jornada que habla muy bien de la organización y de la capacitación que se brindó a la ciudadanía previo al domingo. Entre las incidencias que ya se reportaron conforme avanzó la jornada plebiscitaria, bueno, este blog también, y que todo fue expuesto al término, se hizo un recuento, vaya, de las situaciones que se dieron en este mismo proceso. Sí, esas cosas, digo, lamentablemente suceden, y sucedió en una de las mesas receptoras, se advirtió la ausencia de un blog de 100 papeletas. Afortunadamente el funcionariado lo detectó, no lo comunicó, quedaron asentados en las hojas de incidentes el número de folios, para que efectivamente si hubiera aparecido alguna papeleta con este folio, pues hubiera sido... Sin válida. Sí, exactamente, no hubiera contado para el cómputo del plebiscito, porque bueno, era una situación anómala. Se levantó la denuncia entre la Fiscalía y estaremos en espera de lo que se determina en su momento, pero no afectó en absoluto el resultado del plebiscito, simplemente es una incidencia que se presentó en una de las mesas y bueno, seguiremos el tema. Y en cuanto a la participación de la gente, que es la que nos importa su opinión, ¿cómo viste la participación de San Luis Potosí, de la gente que acudió a las mesas receptoras de opinión? Hubo algunas que registraron bastante participación, hubo otras en las que no, tuve la oportunidad de acudir a algunas, de hacer un recorrido y acudir a algunas de ellas, eran 44 votos, 39 votos en 10 horas, son poquitos, son poquitos votos en algunas casillas. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? Sí, a ver, de entrada, como yo lo venía mencionando, la participación no solamente es, bueno, la emisión de la opinión, la participación va desde que se pone en marcha y que se empieza a organizar esto. Yo considero, es mi perspectiva, que hubo una buena participación. Bueno, tuvimos buen registro para la integración de CAI Supervisores, tuvimos buena participación de personas observadoras, no solamente del Estado, sino tuvimos visitantes de Chiapas, de Aguascalientes, de Chihuahua, de Jalisco, lo cual también habla de una gran participación, un gran interés en la jornada. Se integraron adecuadamente las mesas receptoras de opinión, tuvimos muy pocas en las que tuvo que tomarse personas de la fila. Y ya en cuestión de la emisión de la opinión tuvimos un 6.8% de participación, lo cual va más o menos acorde con lo que se ha vivido en otros estados en este tipo de ejercicios. Siempre vamos a desear mayor participación, siempre vamos a estar en la expectiva de alcanzar el 100% de la participación. Pero creo que para hacer un primer ejercicio, para hacer una primera experiencia de este tipo en el Estado, creo que los resultados son alentadores. Ya se abrió la puerta de la organización de estos ejercicios democráticos. Creo que la ciudadanía va poco a poco a familiarizarse con ellos y a interesarse no solamente en los resultados, sino en las virtudes del propio ejercicio, del propio mecanismo para consultar a la ciudadanía si está uno de acuerdo con alguna medida tomada desde las autoridades del Estado. En lo particular, creo que este tema en particular, si bien tiene una afectación a todo el municipio, y por eso platicamos la vez pasada de que por eso estaban convocadas todas las personas, toda la ciudadanía del municipio de San Luis Potosí a emitir su opinión, lo cierto es que muy probablemente no todas las personas sentían tan cercano el asunto como para animarse a salir de su casa el domingo y emitir una opinión. Es muy probable que las personas que están focalizadas, ya sea en pozos o cercano a, tuvieran mucho mayor interés que las personas que están francamente alejadas de este espacio territorial. En ese sentido, habrá que hacer el análisis muy fino de en cuáles unidades territoriales se presentaron mayores opiniones, un mayor porcentaje de participación, en cuáles no, en cuáles ganó el sí como que no de manera general, y si existieron algunas en las que ganó el no, eso ya también nos va a dar un análisis mucho más profundo de lo sucedido en el domingo. Y porque hubo algunos sectores, unas colonias o cierta zona de la capital potosina en la que era evidente la participación y con una tendencia, eso es algo que también ya se podía observar a lo largo de la jornada. Y eso se confirmó al momento de estar haciendo los cómputos y los recuentos, yo estuve a cargo de un grupo de trabajo con algunos puntos de recuento, y sí había paquetes que traían 100 opiniones, pero había paquetes que estaban rebosantes de papeletas tanto para el sí como para el no. Entonces, como en todo proceso, como en un proceso electoral, hay focos de participación y hay otros lugares donde la participación no es tan copiosa. Desde el CEPAC, obviamente, tomamos nota de esto y seguir haciendo parte de nuestro compromiso institucional, seguir fomentando la participación ciudadana. ¿Consideras que hubo una buena promoción? Te lo pregunto porque incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar al rector de la universidad y decía que a lo mejor había faltado un poco de mejorar la estrategia de comunicación por parte de las autoridades electorales, porque desde su perspectiva había visto muy poca participación de la gente. Yo creo que hubo una gran difusión. Ese es obviamente mi punto de vista y la perspectiva institucional. No solamente se utilizaron los medios que ahorita están en boga, redes sociales, internet. Lo cierto es que se utilizaron bastantes medios tradicionales para estar comunicando a la ciudadanía, no solamente el día en que se iba a celebrar la jornada, el tema que se iba a poner a consulta de la ciudadanía, la pregunta tal cual que se iba a estar impresa en las papeletas. Se hizo una gran difusión haciendo hincapié en que todos y todas las ciudadanas tenían este derecho a participar. Se rindieron informes ante el Consejo General, yo lo hice de manera personal, en el que dábamos cuenta de todo esto. También hay que recordar que se celebraron cuatro foros, cuatro foros con temáticas diversas en las que estábamos reflexionando, invitándoles a reflexionar sobre la importancia del tema y sobre la importancia del resultado que iba a tener al final del plebiscito. Me encantaría tener la capacidad no solamente económica, sino en recursos de tiempo para poder tocar en cada una de las puertas de la ciudad y poder explicar largo y tendido a las personas con derecho a admitir su opinión pues todos estos aspectos de una manera muy, muy clara, muy detallada. Lo cierto es que no se puede. Yo estoy satisfecho con los esfuerzos de difusión. Evidentemente siempre habrá opiniones y reflexiones que hacer al término de este tipo de ejercicios para poder mejorar y enfrentar de una mejor manera no solamente el proceso, sino si en algún momento tenemos la oportunidad de realizar otro ejercicio, otro plebiscito, pues bueno, mejorar. De la experiencia siempre, siempre habrá que tomar notas. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Nosotros ya hemos platicado de una situación que es independiente de lo que compete al Consejo de Estado Electoral y de Participación Ciudadana y la labor se estaría enfocando en este posible municipio 59 durante una jornada electoral en Puerta. A mí me gusta plantearlo de esta manera. A fin de cuentas, como todo procedimiento, es una cadena de valor. Hubo una solicitud, el siguiente paso fue la organización del plebiscito. Acabamos de abrir el tercer eslabón, que es precisamente la puesta en marcha de la consulta. Ya se entregaron los resultados al Congreso del Estado. Nosotros de la parte institucional estaremos simplemente integrando los expedientes de cada una de las mesas receptoras de opinión porque es documentación histórica, es documentación que tenemos que tener en resguardo nosotros y ahora sigue un cuarto eslabón que será lo que está en terreno del Congreso y a la municipalización del espacio, de acuerdo a los resultados y de acuerdo a los demás requisitos que se tengan que colmar. Y ese será únicamente un cuarto. El quinto sería una eventual elección en el territorio, en el nuevo municipio, si fuese el caso, pero no pudiéramos adelantarnos a un tema electoral sin antes colmar esta fase, que es la municipalización. En el transcurso de esto, el Congreso tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la adecuada revisión de todos los requisitos, no solamente del resultado del plebiscito. Y en medio también habrá que colmar algunas etapas procedimentales que tienen que ver no solamente con el CEPAC, sino también con el Instituto Nacional Electoral. A final de cuentas, la creación de un nuevo municipio tendrá un impacto en la geografía electoral que fue aprobada a finales del año pasado. Esto es posible, es perfectamente factible, pero no depende de la casa electoral de San Luis Potosí, depende del Instituto Nacional Electoral. Ellos tendrán que hacer los estudios adecuados para incorporar un nuevo municipio dentro de la geografía y muy probablemente tener que hacer una nueva distritación para cuidar los límites distritales que eventualmente se generen. ¿Entonces te falta un proceso largo de cuánto más o menos estamos hablando? Porque también sabemos que existe ahí un amparo y que podría estar frenando esta situación. ¿Cuánto tiempo, dejando de lado esto, cuánto tiempo se tendría que tomar? En ese sentido, yo creo que es un trabajo no tan complicado porque realmente viéndolo sobre la mesa, lo que actualmente es la relación Villa de Pozos y es más o menos el distrito 6 electoral local. Entonces yo creo que el trabajo de gabinete no es muy complicado, pero tengo que ser muy respetuoso de que no depende del Consejo Electoral, depende del Instituto Nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, ellos conocen sus tiempos, ellos saben de este tema, ellos le dieron seguimiento no solamente desde la Junta Local aquí en San Luis, sino también desde oficinas centrales en la Ciudad de México, han estado al tanto, fueron aliados importantísimos para poder desahogar este plebiscito, pero yo tendría que ser muy respetuoso. Ellos conocerían su carga burocrática para realizar esto. Sin embargo, nosotros ahondamos en ello porque al final, si se llega el momento ya de la jornada electoral, si se tiene ya definido que es el municipio de 59, si se hacen los ajustes que mencionas, pues claro que hay atribuciones para el organismo público local electoral, listo siempre, pese a temas que ya hemos conocido, presupuestales, de necesidad de participación de la gente, así como lo hicieron con la convocatoria para integrar las mesas receptoras, entre otros temas. Por supuesto, a final del día, nuestro marco legal local nos dice que hay 15 distritos, no habría una variancia en eso, habría una redistritación, no una creación de nuevos espacios de este tipo. Y la incorporación de un nuevo municipio, pues bueno, sería, implicaría cierto esfuerzo adicional, pero igual estamos ahorita precisamente en la etapa de integración de comités y comisiones, sabríamos que tendría que preverse la integración de un comité en este nuevo municipio y el CEPAC estaría dispuesto y a la orden para realizar la elección de autoridades en un nuevo espacio territorial. Estamos muy agradecidos con el consejero Luis Gerardo Lomerí, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en CETM, por supuesto que hay más temas que se van a quedar sobre la mesa, que se quedan sobre la mesa, pero las puertas de Canal 7 se quedan abiertas. Muchísimas gracias a ustedes, siempre por el espacio, Paulina, José Luis, un gusto poder platicar con ustedes y con el auditorio y quedo a la orden para cualquier tema que quieran discutir en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias y por supuesto ahí en casa también, gracias que se queda con nosotros en la señal de Canal 7, te lo invito a que no le cambie de canal, que regresamos después de una pausa.